Hola a todas y todos. Soy Claudia Schuster, licenciada de Biología de la Universidad de La Laguna y coordinadora para Canarias del programa CEMICE. Les voy a llevar a Chinijo a rastro del suelo para contarles algo sobre los micromamíferos. Mi primera impresión de Chinijo fue de cuento. Fue algo así como en esta imagen. En un puente a finales del milenio pasado, yo aún estaba estudiando en La Laguna y vine a Lanzarote de Paseo. Entonces cruzando por la carretera del centro, de repente se me abre esta vista panorámica espectacular sobre el archipiélago Chinijo envuelto en brumas. Es pura magia. Es algo muy difícil de olvidar. Unos años más tarde ya me vine a vivir a Lanzarote para pensar en las musarañas, que también este cuento. Empecé a trabajar en el seguimiento de la musaraña canaria en Timanfaya y a interesarme por los micromamíferos. Y eso es porque estoy hoy aquí con ustedes en esta charla. Vamos a ver brevemente los rasgos generales de los micromamíferos y cuáles viven en el archipiélago chinijo, cómo llegaron aquí, qué relación tienen entre ellos y con el resto de seres vivos. En la segunda parte les voy a explicar qué es el semise, cómo se desarrolla en Lanzarote y luego con un poco más de detalle la campaña La Graciosa el año pasado. Empezamos recordando exactamente qué define un mamífero. Un mamífero tiene mamas para amamantar a las crías, tiene un esqueleto de huesos, cuatro extremidades y pelo. Hay gran variedad, como pueden ver aquí, pues las cabras, las orcas, los murciélagos, mis padres, todos son mamíferos. Y los micromamíferos simplemente son mamíferos pequeños, más o menos hasta los 120 gramos de peso. En este caso los murciélagos se suelen dejar fuera porque son un tanto especiales porque viven en el aire. Los micromamíferos típicos son pues ratones, topillos, topos, ratas, musarañas y la gran mayoría se desarrollan, desarrollan su vida a ras del suelo. Muchos son nocturnos y en general pasan desapercibidos, no se dejan ver mucho. Sin embargo, a menudo juegan papeles clave en los ecosistemas, tienen poblaciones muy numerosas, comen y a su vez son comidos. En chinijo podemos encontrar en principio tres especies de micromamíferos. La rata negra aquí abajo, el ratón casero y la musaraña canaria. Una rata más o menos la distingue todo el mundo. Además, la rata en el archipiélago chinijo en los islotes no parece que esté presente, solo se encuentra en una parte muy pequeña de la costa de Famara y la vamos a dejar de lado en esta charla. Vamos a ocuparnos más de las otros dos, porque me gustaría insistir en que para que aprendan a diferenciar al ratón y a la musaraña canaria. Aquí tenemos a la izquierda la musaraña y a la derecha el ratón con sus características respectivas. Los ojos son pequeños en la musaraña y grandes en el ratón. El hocico de la musaraña tiene forma de trompita, muy al lado. El ratón tiene más bien el hocico corto y romo. Los dedos de las manos en la musaraña son cinco, como en las personas, y en el ratón son solo cuatro. Y finalmente los dientes. La musaraña tiene dientes puntiagudos de depredador y en el ratón los dientes son planos para triturar vegetales. Sí, ¿han visto bien? La musaraña tiene dientes de depredador. Es depredadora. Caza insectos y sus invetebrados e incluso lagartos. La estrategia que aplica es agarrar a la presa con sus mandíbulas y esperar. Esperar porque su saliva contiene una toxina paralizante que inmoviliza a la presa en cuestión de pocos segundos. La musaraña es tremendamente borrada y por tanto es una ayudante muy buena en las huertas y los cultivos porque puede acabar con gran cantidad de insectos y otros invertebrados perniciosos para las plantas que se están cultivando. Y la comida ocupa gran parte de la vida de la musaraña porque tal vez saben que cuando más pequeño sea un animal, más rápido es su metabolismo. Las musarañas son los mamíferos más pequeños que existen y tienen el metabolismo muy acelerado. Esto se traduce en que necesitan comer cada pocas horas para no morir de inhalación. Aquí les he preparado un dibujo biométrico de la musaraña canaria con las cuatro medidas más habituales que se usan para describir un mamífero. La longitud de cabeza más cuerpo con el animal estirado es de unos seis centímetros. Es el ancho de un billete de cinco euros. Es nada. La cola es bastante más corta, unos cuatro centímetros. El pie mide aproximadamente un centímetro y todo el animalito pesa aproximadamente ocho gramos. La musaraña canaria caza y coretea en los intersticios, en esos huequitos que hay entre piedras y rocas y apenas se deja ver en superficie. Y menos de día. Descansa escondida debajo de rocas donde puede hacerse un nido de hojarasca. Y hace más bien poca vida en familia, ya que las hembras son territoriales y los machos llevan una existencia de vagabundo en busca de hembras con las que emparejarse. Alcanza una edad de un año más o menos, durante el cual puede tener varias camadas de hasta cuatro crías que nacen ciegas y desnudas. Sus primeras excursiones fuera del nido las realizan haciendo una caravana con la madre de locomotora enganchándose con los dientes al trasero del que tienen delante. Como pueden ver, la musaraña canaria tiene muchas cosas curiosas y simpáticas. Y lo mejor está por venir, porque es endémica. Es propia y exclusiva de las islas canarias orientales. No existe en ningún otro lugar del mundo. Es el único mamífero endémico de chinijo. Esto es algo muy especial y tenemos una gran responsabilidad en conservarla. En Canarias hay 15 o 20 reptiles endémicos, pero mamíferos solo hay dos. El murciélago orejudo canario en las islas occidentales y la musaraña en las orientales. Todos los demás mamíferos son introducidos por el hombre. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo ha llegado hasta aquí la musaraña canaria? Las islas surgieron del fondo del mar gracias a la actividad volcánica. Nunca existió ninguna conexión terrestre al continente africano. Se supone que la musaraña llegó navegando. Hace muchos miles de años, aquí enfrente, donde hoy se sitúa el desierto de Sahara, había paisajes con bastante vegetación y grandes ríos. Cuando llovía fuerte, los ríos experimentaban crecidas y fueron arrancando trozos de las orillas con árboles, con arbustos, con hierbas. Y se formaban así balsas de vegetación, vegetación enmarañada. Y por supuesto, pues los animales que pillaba por paso se los llevaba también. Y esas balsas llegaban al mar y alguna vez incluso hasta Canarias. Por supuesto, muchos animales morían en la travesía. Y en esas condiciones, los reptiles y los micromamíferos son los mejores polizones. Y fue así como la musaraña canaria llegó a las islas, muchísimo antes que cualquier ser humano. Esto es muy importante. Me gustaría que se quedaran con este hecho, que la musaraña canaria llegó antes que cualquier humano. ratón llegó hace unos 30.000 años. Quien sí que llegó con los primeros pobladores hace unos 2.500 años es el ratón. Y también las ratas. Parece que incluso a algunas islas las ratas no llegaron sino con los colonizadores europeos. Entonces, de los ratones sí que vamos a hablar. ¿Sabrían decirme en esta foto a quién vemos a una musaraña o un ratón? Sí, ¿verdad? Ojos botón bastante grandes, un hocico corto. Es un ratón, sin duda. De los ratones tengo un recuerdo muy simpático de un tiempo que trabajaba en un proyecto de alegranza. A veces dormía al raso y solía dejar las gafas al lado del saco cuando me acostaba. Y en la mañana, los cristales de las gafas amanecían con las huellas de los piecitos sucios de los ratones. Bien, estamos viendo que el ratón fue introducido por el ser humano. La especie se llama de hecho ratón doméstico porque vive ligada a viviendas y pueblos donde su compañía resulta indeseada por los daños en los alimentos y porque puede transmitir enfermedades. En Canarias, además, ha conseguido establecerse en el medio natural en total independencia del entorno humano. Es un hecho insólito y también indeseado porque se ha convertido en especie invasora. Pone en peligro a los ecosistemas canarios y a los animales y plantas que los conforman. ha conseguido adaptarse muy bien, tiene pocos depredadores, se reproduce muy rápido y compite con animales canarios originales por el alimento y por el espacio. Por ejemplo, con la musaraña canaria. Entonces, esas poblaciones tan numerosas de ratones necesitan comer, pueden causar daños en la vegetación y amenazar plantas y pequeños animales raros. A menudo los ratones se combaten con veneno, pero esa estrategia normalmente es contraproducente porque también mueren los enemigos naturales de los ratones. Cuando se alimentan de individuos envenenados y al ser especies mayores de ciclos más largos, sus poblaciones tardan mucho más en recuperarse, con lo cual al final los ratones acaban siendo cada vez más numerosas. El único que gana es el que vende el veneno. A pesar de toda esa problemática, en Canarias prácticamente no existen estudios dedicados al ratón. Aquí es donde encaja muy bien el programa CEMICE, seguimiento de micromamíferos comunes de España. Nace en el 2008 por iniciativa de investigadores del Museo de Ciencias Naturales de Granollers y tras unos años de experiencia piloto en Cataluña, se fue difundiendo a otras comunidades autónomas. Ahora ya se está haciendo en unos 80 lugares, desde Galicia a Baleares, de Pirineo a Andalucía y desde el 2016 también en Lanzarote. Es un programa de observación periódica y estandarizada de pequeños mamíferos. Esto quiere decir que en esos 80 puntos, todos hacemos exactamente lo mismo y se hace a intervalos regulares durante un tiempo prolongado. De esta forma generamos datos comparables sobre la distribución de las especies, su abundancia a nivel local y sobre los cambios a lo largo del tiempo. Ahora mismo, sobretudo con vistas al cambio global, calentamiento y extinciones, este tipo de seguimiento a largo plazo y gran escala aporta una información increíblemente valiosa. La otra vertiente del CEMICE que me parece interesante es que se trata de una iniciativa de ciencia ciudadana. Es tremendamente importante ofrecer posibilidades de acercarse a la investigación, de vivirla como lo que es, llena de dudas, de incertidumbres, razonamientos, duro trabajo y alguna sorpresa. Ahora, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de CEMICE? Consiste en la detección de pequeños mamíferos mediante jaulas trampa dispuestas en determinadas parcelas o estaciones durante tres noches cada primavera y otoño. Los animales capturados se marcan y se liberan nuevamente en el mismo sitio. En Lanzarute hay una estación cerca de La Santa, donde desde otoño del 2016 se han hecho unos 350 capturas, todo ratones, con un esfuerzo de unas 120 horas de trabajo de campo. En Chinijo se hicieron dos campañas el año pasado en la isla de La Graciosa, en el Llano del Corral, una zona arenosa con bastante vegetación que ofrece tanto refugio como alimento a los micromamíferos. En el programa se usan dos tipos de trampas distintos, dos modelos distintos. Uno funciona mejor para especies más grandes, este plateado abajo, ¿ven que la rata podría entrar sin ningún problema? Y el modelo verde que va mejor para animales, para especies más pequeñas, en este caso la rata no cabría casi. Si encontramos un animal en una trampa, lo pasamos de la trampa a una bolsa transparente para pesarlo y tomar las medidas de cuerpo y cola. Aquí ven también los dos tipos de marcaja que se están aplicando. El ratón de la izquierda porta algo muy parecido a un zarcillo en la oreja. Y a la derecha, sobre la tabla cuadriculada, que es la que se usa para las medidas biométricas, pueden ver una cola de un ratón recién tatuada con un código de puntos verdes. Entonces, en la primavera del año pasado, se capturaron en la graciosa 19 ratones distintos y en otoño 18, de los cuales 5 ya se conocían de la primavera. Además, se capturaron muchos lagartos, un perenquén y dos especies distintas de grandes escarabajos. En comparación con la estación Semise de Lanzarote, en la graciosa había menos ratones, pero muchísimos más lagartos y más escarabajos. Esto, en principio, es una buena noticia, sobre todo porque hemos encontrado más animales que son originales o autóctonos del ecosistema. Los reptiles y los escarabajos, frente a menos ratones que en Lanzarote, que son los ratones, como hemos visto, son introducidos en invasores. Pero faltó la musaraña canaria. Ciertamente se supone extinta en la graciosa y también en la alegranza. Pero bueno, siempre se nos puede haber escapado algo o puede haber un proceso de recolonización. En Chiniho ahora mismo, el paraíso de la musaraña es montaña clara y muy probablemente sea así porque en montaña clara no hay ratones. Y así nos vamos al ámbito del parque natural de Chiniho. También hay registros de presencia de musaraña en el Risco y en la costa de Famara por la zona de San Juan. Es relativamente frecuente encontrar musarañas muertas en botellas abandonadas. Bueno, no solo musarañas, sino otros pequeños animales que, por curiosidad o atraídos por el olor del resto de bebidas, entran en la botella y no saben, no consiguen salir porque la botella está de pie o inclinada. Esto podría, en un momento dado, causar la muerte a bastantes animales puntualmente. Pero amenazas mucho más importantes son los insecticidas que envenenan y eliminan el alimento de la musaraña. Y después los gatos que las cazan, las matan, pero no las suelen consumir porque tienen un sabor muy fuerte al mezclado. Y otra amenaza muy importante es la fragmentación y destrucción del hábitat. Podría haber otros factores de amenaza. Aún se sabe poco de ella. En este sentido, urge emprender estudios sobre ese fascinante mundo que se desarrolla a ras del suelo para poder protegerlo adecuadamente. Espero que hasta ahora, hasta ustedes, se quedan pensando en las mudrañas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.